Tus padres me negaron Si tú me quieres así, así te quiero mi amor Así pobre como soy, soy millonario de amor Dile a tus padres que el dinero no lo es todo Que lo que vale es la vergüenza y el honor Música No niego que soy pobre, que no tengo dinero Si mi suerte no cambia más nunca lo tendré Pero tengo un regalo que mis padres me hicieron Que lo tienen los tuyos, vergüenza y honradez Si tú me quieres así, así te quiero mi amor Así pobre como soy, soy millonario de amor Dile a tus padres que el dinero no lo es todo Que lo que vale es la vergüenza y el honor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!